Bien, entonces ahora sí vamos a empezar a desarrollar una aplicación de cero con GeneXus, una aplicación que se parezca para irnos acercando a esta Event Day que veníamos viendo. Estamos dentro de GeneXus 15, no estamos con ninguna KB abierta, vamos a empezar por crear una nueva base de conocimiento a la que le vamos a llamar Event Day Days, vamos a ponerle porque ya tenía otra Event Day creada. Vamos a crearla prototipando en C Sharp en este directorio de aquí. Damos Create. Ahora, cuando termine la creación de la base de conocimiento, vamos a ver todos los folders y módulos que va a importar automáticamente esa KB al crearse. Vamos a ver también los dominios que se van a crear automáticamente, etc. Terminó. Bueno, y vemos que nos creó un módulo, Root, que contiene un folder GeneXus, dentro del cual aparecen otros dos folders, Common, con un objeto externo, Global Events, que después vamos a mencionar mucho más adelante, y un folder web que va a implementar la MasterPage y demás objetos para la parte web de la aplicación que desarrollemos. Y por otro lado hay un tema muy interesante, es observar este módulo References de acá, este nodo que aparece en el arbolito, que contiene este módulo GeneXus con una serie de submódulos, Client, Common, y prestemos especial atención de este SD, que va a contener un montón también de objetos externos y SDTs que van a ser utilizados por nuestra aplicación para Smart Devices a la hora de interactuar con distintas funcionalidades del dispositivo. Lo interesante a destacar de este nodo de aquí es que lo que acá encontramos va a ser, todo lo que está acá adentro va a ser read only, es decir, no va a poder ser modificado y de hecho ya va a venir, acá podemos ver que dice read only, y de hecho ya va a venir implementado cuando generemos nuestra aplicación, cuando vayamos generándola a partir de las distintas etapas de nuestra prototipación, estos objetos no se van a volver a generar porque ya van a estar generados, es decir, van a estar ya los binarios incorporados. Y esa es una de las grandes ventajas porque entonces se va a optimizar el tiempo de generación. Bueno, entonces vamos a empezar por ver también otra de las cosas, me estaba olvidando, que quería mostrarles, es ver los dominios predefinidos que ya vienen incorporados con la KB cuando la creamos. Vemos que hay un montón de dominios, en particular podemos ver este dominio adres, el dominio email, el phone, por ejemplo, todos estos dominios se van a conocer como dominios semánticos porque van a tener incorporado cierta semántica que va a permitir que se tomen determinadas acciones cuando se encuentran estos dominios. Ya lo vamos a ver ahora en un instante cuando prototipemos la aplicación. Por otro lado, vamos a querer que nuestra aplicación sea prototiparla en la nube y no en forma local, porque de esa manera nos desentendemos de tener que tener todo el software, la base de datos, el manejador de base de datos y demás en nuestro sistema de archivos, en nuestra red. Entonces vamos a generadores y vamos a posicionarnos sobre el generador web de nuestro environment y allí vamos a encontrar abajo del todo la propiedad deploy to cloud, que por defecto vemos que está en no, pero la vamos a llevar a yes. Y vemos que aparece la URL del deploy server y aquí el directorio virtual. Y a partir de acá nos vamos a desentender entonces de la aplicación del software y de la base de datos en particular van a ser manejados en la nube. Bien, entonces vemos que tenemos por ahora un solo generador en nuestro environment, el generador default que es C Sharp, porque así lo elegimos. Bien, entonces vamos a empezar por crear dos transacciones. La primera transacción va a ser una transacción para almacenar o registrar a los países, a las nacionalidades, a los países de origen de nuestros oradores. Entonces vamos a agregar un atributo country ID como identificador, vamos a definirlo del dominio ID numérico, vamos a poner de 8. Vamos a decir que este country ID, vamos a crear que sea autonumerado, así que vamos a ir a la propiedad autonumber del atributo, a ponerla en true. El dominio lo vamos a dejar sin autonumerar. Podemos ir, de hecho, a la solapa de dominios y ver que ahora aparece en negrita, los demás están, los que son predefinidos ven que están en gris. En negrita está apareciendo el nuevo dominio que ingresamos. Vamos a definir country name. También vamos a dar de alto un dominio name de tipo varchar de 20. Y por último, country flag, que vamos a decir que sea de tipo image, imagen. Grabamos y luego vamos a crear otra transacción, la transacción speaker, para registrar a los oradores de nuestro evento. Identificador speaker ID. Luego vamos a ingresar speaker name, el nombre del orador, de dominio name. speaker surname, que vamos a definirle dominio varchar, esta vez de 40. Vamos a definir un atributo fórmula speaker full name, de tipo varchar de 60. Lo vamos a definir speaker surname. Le aplicamos el método trim para sacar los espacios en blanco. Dejamos un espacio en blanco. Y concatenamos con speaker name, también trim, para sacar los espacios en blanco. Ok. Definimos entonces ese atributo fórmula. Luego definimos el atributo speaker image, para poder guardar la imagen, la foto del orador. Speaker CB mini, currículo en mitad de mini, que lo vamos a definir de tipo varchar de 1024. Por otro lado, vamos a poner el, colocar el país del orador, country ID y su nombre. Vamos a especificar un teléfono para el orador y veamos que cuando hago tab, me está apareciendo phone coma genexus. Acá estamos viendo que se trata del dominio phone, que es un dominio semántico, como ya vamos a ver, que está dentro del módulo genexus. Del módulo genexus que habíamos visto aquí, ¿verdad? Bien. Vamos a poner también speaker address. Pasa lo mismo. Y es speaker email. Y sucede lo mismo. Grabamos. Pero además vamos a querer, además de tener esta estructura, la transacción, vamos a querer ingresar algunas reglas para impedir, por ejemplo, que el speaker name quede vacío. ¿Sí? No queremos que el speaker name quede vacío, entonces este error lo disparamos. Sí. Voy a salvar antes. Y entonces voy a hacer if, voy a insertar atributo, if speaker name, decíamos, entonces es vacío. Por otro lado, lo mismo vamos a querer hacer con respecto al apellido del orador. No queremos que quede vacío el apellido. Entonces lanzamos un error. Si es speaker, surname, esta vez surname, está vacío. Y por último vamos a desplegar una regla message, esta vez no va a ser un error, cuando el currículum mitae quede vacío. Pero va a ser un mensaje, ¿no? No vamos a impedir que se grave un registro, un orador, si dejó vacío el currículum mitae. Simplemente le vamos a avisar al usuario que no debería haberlo dejado vacío, simplemente. Bien, grabamos. Tenemos entonces dos transacciones. Si empezamos a desarrollar el backend web de nuestra event day, podríamos entonces pensar que lo primero que nos gustaría hacer es aplicarle el pattern work with for web a estas dos transacciones. Entonces, ¿cómo aplicábamos el pattern? Recordémoslo. Estamos en la transacción country, vamos a la solapa patterns, ¿sí? Y allí encontramos el tab work with for web y aplicábamos, simplemente, marcábamos este checkbox y al grabar, vamos a ver lo que pasa acá, se iban a generar tanto el archivo de instancia, que es este archivo donde se determina qué cosas se van a mostrar en el work with, es decir, se especifica en definitiva, se personaliza el work with, tanto decíamos el archivo de instancia como los objetos que implementan cada parte del work with, el list y el view. Entonces, acá, si hacemos doble clic, vemos que tenemos el archivo de instancia, que no es un objeto, es esta parte de acá, esta porción de acá del objeto, del objeto transacción, y aquí sí tenemos los objetos que implementan ese patrón, objetos GeneXus, objetos WebPanel, WebComponent, ¿no? Por otro lado, lo mismo, para el speaker, podríamos hacer lo mismo o directamente con botón derecho, apply pattern, work with for web, y automáticamente, entonces, se va a aplicar el pattern, work with, a esta transacción para web. Otra vez lo mismo. Si miramos, vemos que acá tenemos el archivo de instancia y abrimos, vemos que el archivo de instancia se puede abrir también en forma independiente, tanto dentro de la transacción yendo a la sola app a patterns, como independientemente. Bien, entonces tenemos aplicado el work with. Lo que voy a hacer ahora es, me olvidé de ponerle, pequeño detalle, el autonumber en true. Vamos a querer ejecutar la aplicación para web, esta especie de backend web que estamos empezando a construir, pero para ello, entonces, voy a querer, bueno, una cosa que pasó automáticamente cuando aplicamos el patrón fue que dentro del folder web se crearon nuevos objetos, entre ellos el objeto home, que por defecto va a llamar a estos dos work with. Va a estar implementado allí dentro, de forma automática, la invocación, en este list program se cargan los programas a ser llamados, que van a ser los dos work with, y se van a mostrar allí. Pero yo lo que quiero hacer es, además, voy a querer inicializar con datos estas transacciones. No los quiero hacer a mano, no queremos perder tiempo ingresando esos valores. A partir de GeneXus 15, uno lo que haría para inicializar esas transacciones con datos sería ir a la propia transacción y en la propiedad data provider ponerla en true, dejar la propiedad used to para populate data, porque es lo que queremos, es decir, poblar con datos, y al salvar se va a crear un data provider asociado a la transacción, que ahí en ese data provider es donde vamos a declarar cómo se carga, qué elementos, qué registros vamos a cargar entonces en esa transacción, y eso se invocaría solo cuando diéramos el primer F5, así que cuando se reorganice la base de datos, automáticamente se va a invocar a ese data provider para cargar automáticamente entonces la tabla con datos. No lo voy a hacer porque no me da el tiempo y ya tenía yo cargados a la vieja usanza, voy a importar dos procedimientos que hacían lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es ir a buscar en XPZ, tengo un XPZ, perdón, acá, que me va a cargar entonces esos dos procedimientos para inicializar con datos esas dos transacciones, las tablas, y me va a cargar las imágenes de las banderas de los países y de los oradores. Entonces importo, ya les digo, esto en realidad lo estamos haciendo así, simplemente porque yo ya lo tenía hecho, la idea sería usar el data provider asociado a la transacción, ¿verdad? Bueno, ya fue exitosa, entonces lo único que voy a hacer ahora, acá tengo los dos procedimientos, es en el home, en el evento start del home, invocarlos, inicialize countries, inicialize speakers. Grabo. Perfecto. Entonces ahora queremos probar el backend web, para después, recién después pasar a el backend o para el desarrollo de nuestra aplicación para Smart Devices. Entonces lo que voy a hacer es simplemente un F5. Y vamos a prestar atención a esta ventana de output y lo que nos va informando. Bueno, vemos que nos pide reorganizar la base de datos. ¿Dónde está reorganizando esta base de datos? En la nube. Vemos que está empezando a generar, entonces, los programas C Sharp. Acá está empezando a reorganizar, ya creó la tabla Speaker, la tabla Country. Comienza la especificación. Acá nos muestra los listados de navegación. Aquí, perdón. Vemos que empieza a mostrarnos las navegaciones. Voy a cerrar. Está empezando a subir la aplicación a la nube. Nos informa los bytes que van quedando. Comienza la ejecución. Bueno, y aquí terminó. Y vemos que levantó el Developer Menu con el Home y los dos Work With que teníamos. Si vamos al Home, se va a ejecutar, entonces, el evento Start, que va a cargar, entonces, va a invocar esos dos procedimientos para inicializar con datos los objetos. Y acá vemos, entonces, a los países cargados y aquí a los oradores. Entonces, habíamos dicho que habíamos hecho esta serie de cosas. Habíamos aplicado el Work With for Web a las dos transacciones. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, aplicar el Work With, pero para Smart Devices. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Vamos a aplicar el Work With, pero para Smart Devices? Gracias.